Vamos entonces a destruir el otro espantapájaro que está señalado en el mapa. ¿Qué onda Chambi? ¿Todo bien? Vamos mejorando a poquito el auto, ¿no? El asunto es conseguir piezas, piezas, piezas y piezas. El espantapájaro es enorme, dice. O sea, ¿hay un franco o algo así? Porque escuché un ruido medio raro. Nos queda pocos, ¿eh? Bueno, acá tenemos otro. Esto también, esto tenemos que venir con Dinky D, o más bien conocido como Blacky. Vamos por allá. No podemos usar esto. Va a ser un viaje rápido, ¿no? Fíjense, la foto, ¿no? A medida que vamos avanzando y encontrando nuevas fortalezas, van apareciendo imágenes. Esta es la última. Castown. Es como una fábrica, ¿sí? Hay dos ahí, así que podemos destruir a ambos. Y ya vamos a estar bastante más cerca de poder llegar al nivel 4. De todas formas, destruyéndose esas cosas, llegando al nivel número 4, o sea, reducir al nivel número 4 amenazas en esta zona, no creo que quede exento de necesitar chatarras para comprar las cosas que necesitemos. Acá tenemos la mina, vamos a venir después con Blacky. Dios, ya me está apuntando el Franco. Vamos a este. Estamos acá, ¿no? Vamos. 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 Dios, mirá lo que es esto. Es gigante, loco. Ah, nosotros estuvimos acá. Ya me acuerdo. No, pero esto necesita el alpón nivel 6, hermano. No, este es muy potente y no hay otro, ¿no? Vamos a salir con el buggy y buscar a Blacky, a Dinky D, y vamos a hacer eso de las minas. Eso también reduce las amenazas. Porque tenemos el alpón nivel 1 todavía. Esto es un alpón nivel 1. No. 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 tenemos arpón, no tenemos nada. Bueno, tenemos escopeta, sí, pero. Hay que mejorar esta porquería también. Opa. ¿Cómo se bancó, Blacky, la tormenta de arena, verdad? Chau, chicos. O sea, la tormenta estaba arrollando todo a su paso y él seguía ladrando que había una mina ahí. Ey, me dieron 200 de chatar. Dale, vení. Vení y pisá la mina acá. A ver si pisa, a ver si pisa. Ay, no, no creo que sea tan, boludo, ¿no? Es un imbécil. Y me sacó muchísima vida a mí. ¿Verdad? Yo pisé una. Por el apurarme querendo desarmar la mina, la pisé y me hice mierda. Pedacitos. Bueno, nos queda una. ¿A dónde, Blacky? Te lo vi, te lo vi. Gracias, Blacky. Es un genio. O sea, el imbécil que vino a golpearme, que supuestamente es de la banda de Scrotus, de los malos. No sabe ni siquiera hasta sus propias minas, ¿por qué? Bueno. A ver. Taller. Arpón. Ah, necesito, necesito más. ¿Estamos en cuatro ya? Abajo a cuatro, ¿no? No, tengo que bajar a... Tengo que bajar a tres el requisito para poder comprar esta mierda y tener 600 de chatarra. Bueno, por otro lado, tengo que ir al Rick Hill. Bueno, este vamos a dejar por último. Porque la verdad que tenemos para divertirnos con esto, ¿eh? Tenemos para divertirnos. Necesitamos chatarra. Necesitamos mucha chatarra. Vamos a buscar los lugares saqueos para poder comprar la mejora del arpón. Necesitamos seis. Y mil de chatarra. Es impresionante lo que te piden. O, pensando bien, podemos obtener un plan B. Podríamos ir con bidones o algo por el estilo también. Con explosivos y tratar de destruirlo de esa forma. Porque, si no, va a ser bastante complicado llegar hasta el nivel 6 del arpón. Vamos a probar. Bueno, acá creo que no te dan así tipo bidones en las fortalezas. Pero en los lugares saqueos probablemente encontremos. Por ejemplo, en este lugar. Tenemos chatarra. Tenemos chatarra. Las tormentas de arena también son buenas porque te dejan así tipo botines gigantes. ¿Dónde está el que está gritando? No tenemos bidón acá. Ok, dos de chatarra. Pero no creo que nos hay mucho. Vamos a probar directamente mejorar, aunque sea a un nivel del arpón. Y después pensar cómo destruir. Porque lo cierto, digamos, en ese sentido es que nos piden reducir a nivel 3. Y para llegar a nivel 3, digamos, no solo destruyendo eso. Esa torre vamos a llegar a nivel 3. Hay que hacer muchísimas otras cosas más, que la verdad que no tengo ni idea. ¿Qué es esto? Dentaduras. Pues creo que este tipo consigue viejos dientes resueltos en las grandes fosas comunes. Y luego hace dentaduras nuevas con ellos. Aquí no se desperdicia nada, nada en absoluto. Tenemos mucho que aprender de esta gente, Kari. No hay nada que aprender de esta gente. Todo fue algo. Tenemos comida. No sé qué otra amenaza pudimos encontrar acá. Aparte de esto. Podría ser la ruta de Cowboy también. Cowboy no hay convoy. Y no sé. No sé qué más. Podríamos hacer todas estas misiones secundarias. Y yo creo que de esa manera sería también reducir un poco la amenaza. Bueno chicos, voy dejando por acá el video. En el próximo mod ya directamente vamos a dedicarnos a hacer esas misiones secundarias. Y probar de alguna manera si eso efectivamente reduce la amenaza. Si no vamos a buscar otra forma. Juntar al chatarra para mejorar el arpón. Y ver si podemos directamente poder mejorar los tubos de escape. Que es lo más urgente que queremos hacer ahora. Ya que la carrocería no es tan difícil. Tenemos que ir a buscar la carrocería en la región de Ricks Hill. Y simplemente entrar, matar todo lo que se mueve y agarrar la carrocería. Bueno, nos vemos en la próxima entonces chicos. Les mando un abrazo. Chau.